¡Suscríbete al canal! www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.facebook.com www.solonegocios.mx 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 Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solo Negocios para la transmisión de Solo Negocios Radio transmitido a través del 1300 de Amplitud Modulada. Al igual que en Internet, en las diversas redes sociales, nuestras noticias Radio Mexicana 1300 AM, Solo Negocios MX, y por supuesto, más tarde, en las diversas redes de Solo Negocios, ya con el programa grabado. Esto es una emisión más de Solo Negocios Radio. Y bueno, pues vamos arrancando con mucha información. Tenemos indicadores, tenemos una especie de resumen que comentaré sobre la oportunidad que tuve de estar en la Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas el jueves y viernes pasado. Y al final del programa estaremos en entrevista con Claudia Ochoa del Comité de Competitividad Laboral de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, quien nos va a invitar a un evento que tendremos próximamente aquí en nuestra localidad. Y bueno, pues vamos a arrancar, vamos a compartirle pantalla y vamos viendo algunos indicadores de relieve que se van gestando en estos días. Entonces, bueno, pues tiene usted en pantalla en unos segundos lo que es el tema del Indicador Nacional de Precios al Consumidor. Y este fue reportado el día de ayer. Me habían empezado con los días más atrás, pero bueno, ya estamos con esto. Y bueno, pues el INPC para esta primer quincena de noviembre finalmente llega ya a un nivel, vamos a decir, dentro de rango adecuado en función a lo que implica la meta del Banco de México. Recordemos que la venta son 3% con un rango de más un punto porcentual, o sea, hasta 4, o menos un punto porcentual, o sea, hasta 2%. Entonces, tenemos un 3.43% con una muy ligera alza de 0.04%. Un año atrás, la inflación fue de 3.10 anualizado con una movilidad positiva de 0.68. La inflación no volátil, la subyacente, baja 0.11%. Esto es una baja muy importante que ocurre en la parte subyacente, que es la que tiene más capacidad de ser influida por parte de las políticas monetarias del Banco de México. En su caso, esta baja hacia 3.68%, tenía ya casi un año con presiones muy ligeras hacia arriba y se desinfla. Al menos en esta quincena. Vamos a ver al cierre de noviembre cómo evoluciona. El año pasado hubiéramos tenido una presión inflacionaria por el buen fin. Este buen fin seguramente va a estar desinfladón en función de que no pudimos salir a la calle a los comercios a consumir. Entonces, pues seguramente no habría presiones de precios. Pero veremos qué ocurre para el cierre de noviembre. Por su parte, la parte no subyacente tiene un alza de 0.51% quincenal, 2.67% anual, con una cierta movilidad importante en materia de algunos productos agropecuarios, vamos a señalar. Bueno, vámonos a gráficos. El primer gráfico que voy a mostrar, este es tabla, es el indicador en esa quincena específica comparado 10 años atrás. Primer quincena de noviembre es la primer vez en 10 años que queda tan bajo. Y es que recordemos que estamos en un mes en donde ya se liberaron todos los precios de electricidad en función de los subsidios que recibimos los estados y ciudades norteñas del país por el tema del verano, y de los altos calores que se llegan a presentar el clima. Entonces, normalmente, para esas fechas, la inflación se despunta en función de ello, en función de que algunas empresas empiezan a liberar recursos de aguinaldos, la gente sale a consumir y los precios se presionan, y obviamente el buen fin, que aunque digan que los descuentos y lo que quieran, pues obviamente el consumo masivo presiona precios al alza. Entonces, en ese sentido, es normal encontrar en el gráfico, como vemos, precios por arriba de .50% de alza en los últimos 10 años. Y en esta ocasión, esta primer quincena, se desinfló de manera relevante. Esto, a mi gusto, tiene mucho más que ver con un escenario recesivo que con una atinada política monetaria, y no es que diga que esté mala política monetaria del Banco de México, pero que en el entorno de una pandemia es mucho más difícil concebir el contexto y la situación de que la política monetaria tenga eficacia en los precios. O sea, las cosas están tan distorsionadas que es muy poco dable y probable que se pueda dar una influencia directa del Banco de México, pero aún así se llega a fungir, aquí vemos en la segunda tabla que le muestro ahora en pantalla cómo en 2020 la inflación subyacente, o sea, la no volátil, baja .11% y la volátil sube solo .51% cuando lo ordinario es que suba de manera más fuerte. También es una época de huracanes que a mi entender no he escuchado nada de huracanes en estos días y los huracanes regularmente traen lluvias fuertes que provocan que se pierdan algunas cosechas y entonces en la parte subyacente se disparan muchos precios de algunos agropecuarios y entonces tenemos hacia el histórico de 10 años atrás una tendencia de apreciación o de sobreapreciación y vemos gráficos de tendencia en donde la inflación empezó a subir a principios de este año, luego se mantuvo relativamente estable en este último trecho y aquí hacia abajo es una caída de repente súbita, ¿no? Vamos viendo qué pasó con los productos. Electricidad subió 22.74% como le digo, o sea, se acabaron ya los subsidios, incluso ya había hablado de esto hace 15 días pero para otras ciudades y ahora sí mencionan la ciudad de Juárez en particular, octubre se nos acaban los subsidios y entonces entramos a este contexto donde tenemos una elevación de la electricidad normal, ¿no? Servicios profesionales 9.58%, estos abogados y contadores que subieron sus precios a parecer, huevo 2.62%, pollo 1.91% y carne de cerdo 1.07%, pero las salsas son contenidas en los agropecuarios, ¿no? Entonces, o sea, no son exuberantes vamos a decirlo, ¿no? En cambio, por ejemplo, en indicadores deflacionarios tenemos, por ejemplo, que el jitomate bajó 13.38% sin problemas de cosechas y con abundancia de producto, el limón baja 10.88%, la gasolina bajó 3.20% y eso que ya tiene una declaratoria de este tema de eliminar el subsidio al IEPS y bueno, pues es aprovechar el entuerto de que los precios internacionales del petróleo bajan, baja el precio de producción de gasolina y sobre todo porque le importamos más o menos el 60% de la gasolina en México y bueno, pues hay una tendencia a la baja del precio pero veremos cómo se impacta al estabilizarse precios de gasolina próximas semanas cuando el IEPS ya no tenga subsidio y la gente tenga que desembolsarlo, entonces obviamente habrá presiones hacia adelante o al menos se puede esperar ello, ¿no? Calabacita 9.31% dentro de los también más notorios. Ciudades más inflacionadas Las Norteñas Electricidad Mexicana y Baja California 4.73% Hermosillo Sonora 3.94% Esperanza Sonora 3.64% y Culiacán Sinaloa 2.91% Ciudad Juárez acá aparece en qué séptimo lugar en 1.50% Tijuana ahora, otra norteña pero deflacionada .76% Tijuana luego ya nos vamos más al sur .73% a la baja Durango .60% Izúcar de Matamoros en Puebla y .55% la baja en San Andrés Tuxla Huera Cruz como referentes principales Eso es inflación Ahora me voy a ir déjeme que el sistemita me deje a este indicador el EMIM que es el indicador de sector manufacturero encuesta mensual de industria manufacturera ¿qué es lo que ocurre? Obviamente vemos el gráfico con el impacto de la pandemia pero obviamente vemos desde 2019 ver cómo viene decayendo la manufactura y obviamente la pandemia golpea pero hay recuperación y continúa recuperación en septiembre Vámonos a la tabla personal ocupado mes a mes .4% al alza pero baja 3% respecto al año atrás horas trabajadas .5% al alza pero baja 4.7% anual mes a mes en remuneraciones sin movimientos pero baja .3% anual Ojo temas relevantes hay recuperación en generación de empleo ligera pero hay recuperación sobre todo en obreros más que empleados dos horas trabajadas también hay recuperación tanto para ambos tipos de empleados y remuneraciones medias reales hay recuperación tanto para obreros como para empleados pero en prestaciones sociales se baja o sea se va empieza con un cierto sesgo a pagar en efectivo que en cierta tema digo está mal decirlo en efectivo en numerario en pesos como salario perdón en lugar de prestaciones como despensas u otros mecanismos de bonos etcétera y luego en los anualizados pues ahí sí vemos detrimentos importantes a reserva del salario de los obreros porque recordemos que tenemos dos años continuos con alzas en el salario mínimo que impulsa ligeramente los salarios obreros que obviamente se ven beneficiados bien hasta ahí manufactura luego nos vamos ahora con actividades comerciales o empresas comerciales híjole Inegi me está fallando ahí está ya vemos la caída de empresas comerciales esta es la gráfica de empresas constructoras disculpe empresas constructoras este es el ENEC que se publicó el 23 de noviembre el ENEC tiene una caída súbita desde 2015 la construcción pero en ese entonces y hasta 2019 con una estabilidad de caída luego viene entonces una caída más fuerte en 2019 y luego viene una caída abrupta por esta pandemia ¿no? vámonos a tablas en tablas nos dice el dato valor de la producción .2% en el mes a mes o sea se mejora respecto al mes previo el dato pero en un alisado 25.9% caída la construcción obviamente la construcción está hecha garras esa es la realidad personal ocupado .1% al alza mes a mes pero cae casi 20% anualizado horas trabajadas cae .8% en el mes pero cae 21% anualizado y remuneraciones medias reales cae .6% en el mes pero sube 1.5% anualizado de nueva cuenta pensando sobre todo en obreros que aquí por cierto cae el de obreros en el anualizado pero pensando en la métrica generalizada pues hay una hay una influencia del salario mínimo hacia la fecha bueno luego nos publicó el lunes pasado no es cierto el día de ayer 24 de noviembre ayer fue 24 la ENOE la encuesta nacional de ocupación y empleo y es la nueva edición entonces nos da un resumen en eje 1 se incorporaron 1.7 millones de personas a la población económicamente activa hacia 55.6 millones de los 12 millones que salieron en abril o sea ya se recuperaron 10.6 millones de personas en incorporación a la PEA no en empleo propiamente pero sin incorporación a la PEA o sea gente que de repente dijo yo ya ni busco trabajo y otras que que sí lo están buscando vamos a la segunda parte población ocupada aumentó 1.9 millones a pasar de 51.1 millones a 53 millones de personas en octubre esto es incremento en población ocupada con jornadas de más de 35 horas semanales y 2.1 millones de ocupados extra en el sector terciario con crecimiento de 1.6 millones en informales y micronegocios 1.3 millones me están mandando corte y pues este regreso con más indicadores y tema de la convención de Inmex no se vaya siguen solo negocio de radio y para redes sociales bueno pues aquí tenemos el siguiente párrafo para octubre recuperación en el volumen de población ocupada en sector terciario 1.6 millones impulsado más que nada por comercio en 574 mil personas servicios diversos 459 mil y servicios profesionales financieros y corporativos 285 mil restaurantes aporta 236 mil porque con las reaperturas sobre todo en el centro del país me tocó estar en la Ciudad México este fin de semana y pues sí hay mucho movimiento y los semáforos semirrojos porque allá tienen un matiz naranjón para ponerle el rojo este sí permiten que la gente entre a los restaurantes pero hay muy claramente determinado el asunto este de mesas separadas y demás luego tenemos población subocupada 7.9 millones de personas equivalente a 15% de la población ocupada y para marzo 2020 esta población fue de 50.1 millones de personas o sea hay más subocupación porque hay más gente trabajando menos horas disponibles porque las empresas empiezan a reactivarse y con una economía ralentizada en consumo pues obviamente tienen menos horas disponibles que ofrecerle a los trabajadores tasa de desocupación clave es el cooperativo global 4.7% en octubre cuando fue 5.1% un mes atrás lo que significa una ligera recuperación en términos de desempleo pero todavía muy preocupante el contexto del número de personas que no están regresando a la población económicamente activa eso a mi parecer es uno de los tópicos de mayor sensibilidad volver a tener una economía que sea atractiva para que la gente regrese a trabajar y claro la pregunta es bueno y de que están viviendo no tengo la menor idea puede ser ahorros puede ser trabajos no reportados o sea ni siquiera informales conforme a los criterios de INEGI este flujos de transferencia remesas yo que sé pero ciertamente hay también por Coneval y platicaremos de eso con respecto al tema de IMEF un incremento en la pobreza notorio este año entonces realmente las cosas no están bien vamos en un son de recuperación sumamente lento quizá el impacto y ayer lo decía Manuel no vaya a ser tan grave como en el año como a principios del año o más bien a principios de la pandemia pensábamos que iba a ser pero estamos hablando de que pensábamos que iba a ser entre 10 y 11% la caída y va a ser 9% así que tampoco es así como un aliciente dos la recuperación es lenta y parece ser que no hay política pública capaz por nuestro gobierno de aportar una idea de aceleración de esa recuperación entonces cierre 2020 con esa ligera recuperación y 2021 con la recuperación ligera de rebote que se espera que no ronda más del 3% pues obviamente tendremos un problema social relevante en función de la pobreza que se genera a partir de esta de esta pandemia vamos a decir entonces ahí el entorno un entorno enrarecido conflictivo ciertamente como lo decía Gabriel Casillas presidente del comité de estudios económicos de IMEF y de jefe economista de Banorte quizá esta recesión vaya a ser de las más graves en los últimos 90 años desde 1932 pero no se vaya a sentir como la de 2009 2001 1995 o 1985 porque tenemos colchones en términos de la capacidad de absorción de la economía estamos regresando al aire válgame se me cayó el auricular perdón estamos regresando al aire este blooper no estamos regresando al aire aquí en radio y en y en el tema que estaba tratando era como estamos viendo una tendencia de recuperación pero una tendencia de recuperación sumamente lenta sumamente ralentizada que no da para resolver la problemática que nos ha generado esta pandemia en términos económicos la pandemia está generando mucha pobreza más inequidad y una potencial incapacidad de generar mejoras en la capacidad de los mexicanos el próximo año y no porque hay inflación porque acabo de reportarlo se está conteniendo la inflación pero sí porque la capacidad de generar alzas salariales el próximo año va a ser muy muy baja muy escuelo vamos a un siguiente indicador este es encuesta mensual de servicios para empresas de servicios no financieros y tenemos ingresos por sus ventas 4.2% de crecimiento mensual pero una caída 18.2% anualizado personal ocupado baja .7% mensual y baja 9.7% anualizado gastos totales de estas empresas por consumo para su operación sube .6% mensual pero 12.8% baja anualizado y las remuneraciones totales bajaron .1% mensual y bajaron 10.7% anualizado no hay impacto positivo en materia salarial nos vamos ahora para lo que es el tema de empresas comerciales que dividimos en dos al por mayor y al menudeo son las mayoristas tipo Costco tipo SAMS cosas de ese tipo la central de abastos y las minoristas pues cualquiera que se le ocurra ventas sube .9% mensual recordemos que estas tiendas no cerraron operaciones realmente en cuarentena o sea lo más cuarentena que le tocó aquí en Chihuahua fue estos dos fines de semana pasados o bueno no pasados sino de hace dos semanas de cierres sábados y domingos porque durante la cuarentena de abril y mayo los supermercados siguieron abiertos ¿no? bueno en ingresos sube .9% sus ventas mes a mes pero baja 8.2% anual en por mayor personal ocupado sube .2% mensual pero baja 2.2% anual y remuneraciones para los empleados 1.2% de mejora anual perdón mensual y va a bajar .2% anual eso es en las mayoristas ahora vamos al menudeo a los supermercados ordinarios a las tiendas ordinarias la versión mensual es una mejora de 2.7% en sus ventas mensuales pero en el anualizado 8% de caída en personal 1.5% en materia de recuperación mes a mes pero baja 5.2% anualizado y luego baja 1.7% las remuneraciones de los empleados mensual y baja 2.1% anualizado estos son los datos esta es la realidad de lo que estamos viendo y ahora les voy a presentar un resumen muy rápido sobre el resumen que expone Banco de México hoy a la una y media de la tarde de Ola de Juárez expuso su informe trimestral el Banco de México y este informe trimestral básicamente nos señala los siguientes datos la pandemia COVID implicó choques que afectaron a todos los países de manera generalizada con repercusiones en la actividad económica inflación y condiciones financieras globales después de una severa contracción en el segundo trimestre en el tercero comenzó una recuperación principalmente con reapertura de actividades productivas no obstante persiste mucha incertidumbre sobre cómo va a ser el ritmo de recuperación en los próximos trimestres que es lo que yo comentaba ahorita en ese contexto presenta retos significativos para la recuperación de la economía mexicana el mercado laboral para el sistema financiero y bueno pues el Banco de México ha buscado conducir una política monetaria que propicie con un ajuste ordenado de mercados nacionales y la economía en su conjunto pues mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional el cual yo acabo de acusar que va a pues entrar en la temática de la caída de la actividad económica o sea que con la caída de la actividad económica no se van a poder subir los sueldos y va a haber repercusión en la capacidad adquisitiva no es que se vaya a perder lo ganado sino que no se va a continuar la recuperación que se necesitaba y eso puede ser una treta ¿no? bueno ¿qué más es importante con Banco de México? veamos números estos son gráficos para quienes están en redes que puede haber crecimiento PIB como por ejemplo nada más emergentes excluidos China tienen repercusión positiva con un rebote importante hacia tercer trimestre 2020 pero tenemos mucho más ralentizado la operación de emergentes y de avanzados ¿no? luego tenemos el comercio mundial con ciertas movilidades positivas pero PMI nuevos pedidos son los que crecen al igual que producción pero no así producción industrial en lo general y comercio mundial hay ciertas cosas enrarecidas en el comercio mundial 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 no refiriéndose a México propiamente luego vemos pronósticos de crecimiento PIB mundial por ejemplo para el mundial 2021 estaríamos pensando en un 5.2% menos que lo que pensábamos en junio avanzados 3.9% emergentes 6% emergentes excluidos China 4.9% nosotros estamos en 3% o sea no estamos ni siquiera arriba de la media de los emergentes caramba ¿no? este ¿qué más es importante señalar de esta tabla? inflación en materia de México tenemos actividad industrial va se me fue el de inflación ¿dónde quedó? ay lo perdí aquí está economía mexicana bueno sí me ha ido más abajo PIB esta es la caída y esta es la mejora pero esta mejora es al tercer trimestre todavía ni siquiera llegamos al límite de los 100 puntos ¿dónde sería nuestro escenario de recuperación? esto es la línea de tendencia obviamente el PIB del tercer trimestre fue de 12% pero no se puede cantar victoria la tendencia todavía es negativa vamos a cerrar menos 9 como mínimo y probablemente una de esas menos 10 si las cuadras no terminan de jalar fuerte en el cuarto trimestre y recordemos un factor aquí quiero comentarlo en los últimos 5 años fácilmente si no es que en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto incluido completo solo fue el cuarto trimestre el jalón que por comercio provocó la mejoría de los cierres PIB de cada año de los últimos 7 8 años y este no va a poder ser porque con pandemia recesión desempleo y precariedad en el ingreso no tendremos gente saliendo de shopping al menos no en la dimensión necesaria para dar ese jalón lo que está ahorita rescatando la economía mexicana es la manufactura de exportación las IMEX las maquilas impresionante IGAE nos vamos por IGAE servicios con también ralentización más marcada agropecuario con movimientos erráticos pero con tendencia más positiva y el manufacturero con tendencia más fuerte que servicios pero también débil y manufacturero incluye la exportación pero también incluyen mucho la parte generalizada entonces en esa tesitura pues todavía débil la situación actividad industrial pues vemos ahí también movimientos por ejemplo construcción ahorita lo dije está derruida la construcción electricidad agua más o menos estable conforme necesidades de la gente quizá como actividad básica minería también pues estable un poco pero todavía por debajo de umbral de 100 puntos y manufacturas un poco más sólido pero también abajo de umbral IGAE servicios educativos estables pues la gente sigue tomando sus clases mal que bien financieros estables y transportes de información de medios masivos aquí la estación de radio estable más o menos pero vemos comercio vemos IGAE servicios y vemos transporte medios masivos caídos bueno claro transporte pensamos en aviones digo ahora que fui a la Ciudad de México pues venía más o menos llenón el avión pero sí veo que hay una cierta tendencia de caída en la actividad de movilidad de la gente digo nada más pensar en turismo todavía peor que construcción está turismo actividad de gobierno pues con estabilidad ellos cobran porque cobran profesionales corporativos y servicios apoyos a negocios también con cierta estabilidad cobramos porque cobramos IGAE servicios un poco débil pero ya esparcimiento y otros golpeado alojamientos y preparación de alimentos es terrible lo que le pasa a sector turismo y toda la parte restaurantera y bueno pues bueno eso sería en lo general yo no voy a profundizar más en esto mañana comento con Ricardo algunos puntos particulares pero bueno vámonos nada más a lo que es el resumen de lo que aporta Banco de México porque al final del día esto es lo que marca la pauta para que el banco pueda tomar sus determinaciones de política monetaria y dado que bajó la inflación pues probablemente haya espacio y digo una paloma no hace verano veremos en siguientes semanas pero haya espacio para que posiblemente el banco pueda determinar este bajar la tasa una vez más yo creo que ya no va a haber un efecto tan relevante en tasas de interés bancarias en lo general pero si podría para empresas grandes y eso las anime a lanzarse a la inversión si estos se ilvan al proyecto de inversión de 39 proyectos comprometidos con la iniciativa privada de parte del gobierno federal hace unos meses pues básicamente podríamos lograr por ahí algunas salidas de inversión el próximo año que ahorita regresando al corte ahondaré en la temática de IMEF de la convención nacional pero una de las claves es esa el sector privado es quien va a sacar adelante este barco bien vamos al resumen de Banco de México previsiones para la actividad económica de inflación respecto a la actividad económica dada la mayor información sobre el impacto adverso inicial y fase de recuperación se presenta un escenario central pero existe un alto grado de incertidumbre sobre la evolución de la actividad económica nacional y global y esto pues obviamente se ve muy amplio con respecto a las expectativas de intervalos de crecimiento o sea se cree que se puede crecer 3, 4, 5%, 1% o sea los intérvalos son amplios escenario central supone una recuperación gradual a un ritmo moderado a largo horizonte de pronóstico convergiendo a un crecimiento inercial hacia 2022 o sea la recuperación va a ser lenta dos años muy lenta y eso es una perspectiva optimista porque hay quien ha hablado de que en realidad esta recuperación para llegar a números 2019 va a tardar hacia 4 a 5 años respecto a inflación la pandemia y sus efectos continúan teniendo incertidumbre en la trayectoria inflacionaria hay un escenario central para inflación dado el contexto y el pronóstico de su variación trimestral ajustada por estacionalidad se presenta y entonces llegamos a estos escenarios escenario central 8.9 de caída para Banco de México en la perspectiva y 5 3.3% 2021 2.6% todavía más débil 2022 no hay cómo recuperarse inflación inflación esta es variación de puestos 800 tenemos en la parte de puestos laborales 850.000 a 700.000 perdidos en 2020 150.000 a 500.000 ganados en 2021 o sea terrible la recuperación y 300.000 a 500.000 ganados en 2022 o sea super mal super mal créanme cuenta corriente 1.9 a 2.3 en superávit y luego volvemos a escenarios deficitarios de tendencia en los siguientes dos años porque mejoremos el escenario voy a corte comercial en la radio sigo aquí en redes sociales no se vaya sigan solo negocios perdón continuamos aquí en solo negocio en redes sociales y bueno pues aquí el balance de riesgo del Banco de México respecto lo que es el sesgo del escenario central prolongar medidas de distanciamiento social o más medidas de cuarentenas va a provocar que el crecimiento se afecte pero van a la baja se cree que se van controlando dos epicios adicionales de la volatilidad en los mercados financieros internacionales van a la baja no se cree que vayan a darse muchos medidas de aportación de apoyo a nivel nacional e internacional que sean insuficientes los nacionales no más no verdad pero a nivel internacional podría ya no ser tan problemático está entrando por ejemplo en la perspectiva Biden ¿no? Estados Unidos secuelas causadas por la pandemia sobre las economías sean más permanentes al parecer va a la baja porque podría haber recuperaciones más aceleradas en otros países que se usaron reducciones en la calificación de la deuda soberana y la de Pemex al parecer no vamos a tener esta problemática se insistió mucho en ello sobre todo Gabriel Casillas nos comentó mucho este tema no se cree que vaya a haber una problemática de reducción de la calificación de deuda porque como no nos endeudamos es lo único bueno de no haberse endeudado pues no tendría razón de tener una afectación a nuestra calificación de deuda y que persista la incertidumbre interna que ha afectado a la inversión al parecer este es un párrafo muy de izquierda si quieren ustedes pues hay algunos acercamientos incluso en este momento hay acercamientos entre el presidente y el CCE con la discusión del tema de su contratación veremos qué pasa qué cosas si son las que suben el riesgo para el crecimiento bueno pues tenemos que la pandemia se disipe en el corto plazo como resultado de nuevos tratamientos o la introducción de una vacuna efectiva entonces eso es un riesgo al alza positivo porque si se disipa en corto plazo resolvemos más rápido la problemática económica dos que los estímulos que sean otorgados sean efectivos para contrarrestar las secuelas de la pandemia al parecer sí a nivel global obviamente México por favor no que la reciente entrada en vigor del T-MEC propicia una inversión mayor a la esperada ellos dicen que sí yo no veo cómo puede ser diferente a lo que venía dándose ahora puede haber estrategias sin embargo hay temas importantes en comercio exterior porque la inversión extranjera muchas veces está muy vinculada a la comercio exterior no siempre pero en esa estesitura tenemos a una aduana en ese momento dominada por el ejército y ralentizar sus operaciones o sea necesitamos darle movilidad al movimiento aduanal no es posible que estemos con ralentizaciones cuando necesitamos mover la economía dos este en el tema de atracción de inversiones y la parte de estrategias China es un potencial apoyo pero tiene que hacerse estrategias muy amplias para que valga que la inversión china que llegue se convierta en mexicana y tenga beneficios T-MEC de lo contrario no sirve para nada el T-MEC para la inversión china por supuesto entonces ahí hay temas a que considerar bueno voy a cambiar la pantalla para irnos ya a convención nacional de IMEG en estos 15 minutos créanme fue una experiencia extraordinaria unos ponentes de primer nivel y bueno pues yo voy a hacer algunos acercamientos como compromiso para tratarles algunas de las entrevistas el problema es que algunas son en inglés y ya he hecho entrevistas en inglés y luego asombramos la traducción segmento por segmento pero nos tardamos semanas entonces va a ser medio lento ese proceso pero al menos podemos tener algunas en redes que si a usted le interesa pueda verlas ya también hay redes que permiten hacer así como traducción simultánea aunque está medio chafita todavía pero pues ahí ayuda pero bueno está aquí siguiendo Arturo ya estamos al aire ya estamos al aire en solo negocio radio en el 1300 de amplitud modulada y bueno les comentaba de la convención de IMEG fue una experiencia muy grata fue un tema de jueves y viernes de la semana pasada en donde tuvimos una cantidad muy importante de expositores de primer nivel desde obviamente Joseph Stiglitz el premio Nobel de economía estuvo Santiago Levi un economista mexicano sumamente renombrado a mi gusto y en su caso tuvimos también la oportunidad de escuchar a gente que trajo muy buenas ideas para cómo operar esta noción de capitalismo incluyente recordemos el tema de la convención fue economía incluyente inversión y crecimiento con enfoque social la gran pregunta y el gran fracaso de los últimos 20 años operativos en términos capitalistas y bueno claro el periodo neoliberal y bueno pero desde 1986 que operamos estas mecánicas de capitalismo hemos tenido un fracaso en términos de la inequidad que se ha generado de la pobreza que se ha sostenido o que se ha acrecentado en algunos periodos y de la problemática de muchos rubros hemos logrado éxitos importantes en los indicadores macroeconómicos estabilidad inflacionaria tasas de interés un crecimiento estable de PIB aunque sea mediocre este pues deuda pública controlada en fin pero el tema es que no ha permeado para que la población en general tenga los beneficios que esa es la clave que por ejemplo China ha logrado en donde su población hace 20 años la consideramos esclavizada y hoy en día tiene mejor calidad de vida que los mexicanos o Corea del Sur que en 40 o 50 años ha logrado convertirse en una potencia mundial cuando hace 40 o 50 años estaba mucho más pobre que México en fin varios ejemplos y entonces bueno pues uno de los tópicos a mí me interesó mucho el planteamiento un poco agresivo para el gusto de varios medios que así lo expresaron de Alfonso Romo quien es el coordinador de la presidencia de la república de la oficina de la presidencia de la república algún puesto así tiene pero en medio del asunto es que él plantea que México tiene que cambiar la mecánica de política pública para ser más atractivo la inversión más certidumbre esa es la clave y lo hemos dicho pues en dos años fácilmente sin problema luego vio Santiago Levi que a mí me pareció una exposición extraordinaria explicando las implicaciones de la productividad siempre hablamos de la productividad de la competitividad de que somos poco productivos en México y de repente tenemos esta idea ah no es que somos poco productivos porque somos bien flojos o cualquier estupidez que se nos ocurre de repente bueno no aquí habla él de cómo podemos encontrar parametrizaciones de la productividad adecuadas para encontrar dónde estamos fallando y cómo aportar ideas que se conviertan en políticas ya sean públicas o empresariales que aniden a esa productividad y a mí me parece una presentación magnífica yo creo y espero lograr ahí una oportunidad poder entrevistarlo para poderle ofrecer un poco de este soporte en esa información porque yo no podría dar mucho al respecto luego vino Julio Santaela Roberto Vélez y José Nabor Cruz para platicar sobre la desigualdad y Santaela presidente de INEGI bueno pues con los extraordinarios procesos de indicadores que manejan también José Nabor Cruz de Coneval nos trajeron y nos mostraron la información estos son los escenarios actuales la tendencia de empobrecimiento de este país este año es terrible no es culpa de un gobierno no es culpa de un X es una pandemia global que nos obligó a situaciones extremas una recesión inducida como se ha determinado por algunos economistas a nivel global en esa lógica plantearon cuáles son las métricas para entender esta pandemia y estas condiciones de desigualdad luego vino Raxi Zodia es un economista del Tec de Monterrey que da una plática a mí me parece sumamente interesante sobre esta tendencia llamada capitalismo consciente en donde a mí cuando me presentan la idea original me suena así medio wishful thinking el pensamiento esperanzador o de grandes expectativas y no él sí plantea puntos muy concretos en su presentación de qué paso seguir para que el capitalismo sea consciente y hace poco escuchaba a Ninfa Salinas en una presentación de Diego Diego Luna perdón el actor Diego Luna hace en Prime una serie en una serie de entrevistas en donde los invita a comer alguna comida de gourmet muy natural o muy regional y participan en Ninfa Salinas que es de la familia de Salinas Pliego de la gente de TV Azteca y bueno yo no tenía una idea muy clara de su actividad política o empresarial pero trajo a la mesa puntos que si bien yo había escuchado desde hace mucho creo que empiezan a concientizarse más los empresarios al menos a tenerlos mercadotécnicamente como postulados pero que nos debería llevar al planteamiento que nos dice Raxesodia él plantea la perspectiva de crecimiento de una empresa no solo es vender por vender o sea tiene que ser consciente con su medio ambiente y tiene que ser consciente con su sociedad y entonces si tú vas a producir algo que va a dañar a la sociedad o que va a dañar al medio ambiente estás fracasando en tu proceso empresarial y si la teoría de empresa habla la más tradicional de que las empresas están para hacer utilidades de acuerdo y no puede ser ejercer una función social responsable ni una función de protección al medio ambiente si no tienes dinero con qué hacerlo y no me refiero nada más a las utilidades pueden ser desde las ventas pero lo cierto es que enfatiza puntos muy concretos Raxesodia que me parecen adecuados a tomar en cuenta las planeaciones estratégicas o sea una planeación estratégica no puede contemplar nada más cómo lo voy a hacer para remunerarme bien a mí como empresario que voy a lograr tener éxito es a tu contexto social y a tu contexto ambiental claves fundamentales luego viene el panel de sustentabilidad ambiental enfatizando más a fondo con José Arazarucán que es de la Conavio Óscar de Buen de Ainda Energía e Infraestructura Maricruz Calvet del Grupo Financiero Banorte y Sustentabilidad de Bolsa Mexicana de Valores y Juan Carlos Juan Carlos Belaustegui 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 obviamente el enfático a la sustentabilidad ambiental pero cómo enfatizar los recursos de fondos de inversión y de mecanismos que puedan ayudar a lograr esa sustentabilidad cómo enfatizar la conducta de la temática de sustentabilidad ambiental obviamente obviamente por favor hablamos de energías renovables contra estas políticas absurdas de usar el carbón hidrocarburos al estilo Estados Unidos o México como han venido haciendo nuestros dos presidentes vigentes ¿no? Finalmente perdón no finalmente conferencia magistral este esta no fue de Alejandro Díaz de León no pudo estar pero estuvo desarrollada por Giorgio incluso porque tengo el nombre el subsecretario de Hacienda que platicó de un bono este de sustentabilidad que emitió México ya ve que dicen que nunca nos endeudamos en México en este año no, si nos endeudamos pero con la mecánica de ley de ingresos de la federación entonces con la explicación que da y con el alcance que logró México para los efectos pues fue un éxito de planteamiento este se me ha pedido se me va el nombre no lo tengo a la vista pero se ha pedido a Giorgio es el subsecretario de Hacienda ¿no? luego viene el panel del sector privado con una discusión muy intensa muy bonita muy bien desarrollada por Carlos Alasar Lomelí presidente del consejo coordinador empresarial Claudia Jáñez Sánchez de DuPont Antonio del Valle Perochena de consejo mexicano de negocios y Luis Niño de Rivera de la asociación de bancos mexicana que ya está saliendo como presidente moderado por Ángel García Lascunay y nuestro presidente de IMEF en donde a mí me parece aportan ideas muy positivas de cómo albanar las cosas y sobre todo en base a lo que dijo Romo certidumbre para las inversiones y de lo señalado por los planes anteriores tomando la batuta del sector empresarial y decir vamos a entrar a la inversión vamos a entrar a la inversión y no hay más es la única manera de sacar adelante el país y lo decía muy bien Salazar Lomelí a mí dice yo pensaba al principio del del 2020 que este año iba a ser bueno TEMEC un poquito ya más de entender cómo era la operación del gobierno actual etcétera y darle para adelante viene la pandemia y nos destruye bueno o sea reconstruir esa es la tarea y luego bueno Ricardo Hossman a mí me pareció extraordinario no lo conocía no tenía gusto de conocerlo pero me pareció extraordinaria su presentación es una presentación en donde compara los elementos de productividad mexicanos con otras naciones dándonos cuenta cómo en México con el mismo sistema institucional incluso si nos vamos a normas subnacionales son muy parecidas códigos civiles de cada estado de procedimientos civiles etcétera este cómo un mismo país institucionalmente hablando es tan desigual cómo puede ser una economía como la de posiblemente Oaxaca equiparable a Haití Haití perdón con una economía como la de Nuevo León equiparable probablemente a alguno de los países medios europeos o sea no es lógico y habló de la productividad de una manera maravillosa a mí me pareció extraordinario es algo que también tengo que traerle al programa porque es fundamental comprender qué pasos dar incluso señor muy claramente no es la gente la que falla no es la gente la improductiva son sus locaciones en función de su falta de infraestructura o de sus malos manejos institucionales internos ejemplo Chiapas Oaxaca y Guerrero por supuesto bueno Joseph Stiglitz que le puedo decir ya voy a terminar porque va a mandar a corte Arturo pero Joseph Stiglitz hizo una presentación de primer nivel platicando sobre la pandemia sobre Estados Unidos y enfatizando las políticas públicas de México haciendo recomendaciones claras en función de una posición de que las políticas públicas sobre todo enfatizadas al tema vamos a mejorar el control ambiental energético aprovechar las condiciones de México por estos lados Stiglitz obviamente es una persona que dice el capitalismo por sí mismo no es propiamente el pandemonium pero si puede acompañado de una estabilización del gasto público que pueda desarrollar el gobierno pues aportar bastante entonces a mí me pareció una conferencia magistral extraordinaria Yanis Varoufakis es una plática de la economía incluyente donde él yo sí siento que enfatiza y busca imponer el criterio no me encantó la plática pero me parecieron algunos puntos muy concretos de cómo sí tomar políticas empresariales para entender cómo ser más incluyente Carlos Felipe Jaramillo en términos de crecimiento económico y bienestar Liliana Rojas Suárez de desafíos de crecimiento económico sostenible y el tema de fondos de inversión dirigido por nuestro buen amigo Gabriel España todos enfatizados a un contexto idóneo para cómo desarrollar aportación de recursos y que el sector privado tome la batuta para enfrentar esta recuperación que por lo que vimos en las proyecciones ahorita que tuvimos del Banco de México y toda la temática que hemos venido desarrollando en las últimas semanas aquí en Solo Negocios Radio al menos al segmento que me corresponde vemos un escenario de 2, 3, 4, 5 años para recuperar la economía necesitamos acelerar el proceso si no nuestra generación podría perderse tengo que ir a corte no me dice nada Arturo pero tengo que ir a corte por la hora y regreso segundos ya está conectando Claudio Ochoa así que vamos a regresar aquí en Solo Negocios para platicar con usted de este tema de la invitación que nos va a hacer Claudio no se vaya siga aquí en la radio si estamos en corte verdad Arturo no me dice nada pero yo asumo que si si ya me están escribiendo corte sale vale estamos en corte y aquí ya te saludo Claudia si gustas ya prender tu cámara yo tengo que quitar el share screen tu micrófono todavía tienes tu micrófono listo buenas tardes ya estamos muy bien gracias a Dios y tú bien 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 bienvenida muchísimas gracias por tenerme que emoción lista perfecto lista y preparada estamos ahorita en el aire en redes sociales ahorita en cuanto me diga Arturo que regresamos al aire en radio pues si quieres empezamos a fondo para presentar bien esto y que no se nos pierda la gente de la radio muy bien empezamos con competitividad laboral seguimos con la conferencia y fíjate que también tenemos un taller de empleo 4.0 que estamos haciendo con Omar con Microsoft y con redes y la asociación de Gris Curi si quieres tú presentar en la pantalla ya está habilitado perfecto no sé si esté mejor una presentación esa es la página de internet está bien como tú gustes pero aquí se ve bien la página perfectísimo ahí si me cambio si ves ¿verdad? la otra página si si se cambia sin problema muy bien ya regresaremos en 40 segundos más o menos súper bien entonces son como 11 minutos lo que vamos a dar al aire para decidir los tres temas ¿no? tres minutos por tema y 12 preguntas y respuestas no te creas puedo durar dos horas hablando de todo esto entonces no sé no te preocupes buscaré acomodar las palabras aquí estamos regresando al aire competitividad laboral Ciudad Juárez de desarrollo económico de Ciudad Juárez Claudia ¿cómo estás Claudia? bienvenida hola buenas tardes Alejandro muchas gracias por recibirnos aquí en tu programa muy amable oye pues primero preséntanos el comité que obviamente conozco porque empecé participando con ustedes pero pues bueno ahorita lo podemos hacer un poco público esta información ¿no? sí 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 precisamente yo coordino dirijo el programa de competitividad laboral que le llamamos este programa se creó hace ya cuatro años dentro del organismo de desarrollo económico primero empezó como un pequeño comité una iniciativa y ha ido creciendo a esta magnitud ya de ahorita que estamos extendiéndolo ¿no? haciéndolo un poquito más de forma pública este proyecto empezó por la preocupación del desempleo que se pueda generar en Juárez derivado de los avances tecnológicos así como toda la cuestión legal y de buenas prácticas laborales ¿no? buscábamos que este fuera un grupo de investigación de información y de colaboración que pudiera estar generando datos que pudiera estar apoyando de forma muy confiable a las empresas a los gobiernos a la comunidad y como objetivo principal pues tiene mejorar la calidad de vida de los empleados en la región y mejorar o incrementar la competitividad del mercado laboral para las empresas entonces es un poquito de lo que del antecedente así en general nosotros hemos venido trabajando en distintos temas el tema legal que ha sido pues también una cuestión y es algo de lo que venimos hablando ahorita más adelante el tema de prácticas laborales ¿no? promovemos mucho las conductas empresariales responsables y buscamos que las empresas compartan cuáles son sus buenas prácticas sus lecciones aprendidas para que de esta manera se pueda promover un mejor entorno laboral en la ciudad adicionalmente pues buscamos trabajar un poquito en el tema de calidad de vida y salarios hemos hecho un par de estudios de costo de vida en las zonas pues económicamente consideradas más vulnerables por el INEGI en la ciudad también datos muy interesantes que podemos compartirles así como algunos otros temas en cuestión de reglamento de transporte que participamos un poco de servicios empleados y de comunicación entonces hemos estado pues ahora sí que dándole vuelta a todo lo que tiene que ver con cuestiones laborales buscando mejorar este entorno y esta competitividad en la ciudad y pues participando también dentro de aparte de nuestros proyectos especiales recientemente pues hemos tenido el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo que conoció nuestro programa y pues les gustó mucho por ser algo único en Latinoamérica un proyecto dedicado 100% al tema laboral donde la misma sociedad empresarial empujara este proyecto que es algo que se tiene pero no bajo esa visión de impacto económico y de bienestar a la sociedad una pregunta perdón esta página es pública esta página es pública esta es nuestra página de internet correcto aquí pueden conocer un poquito de lo que hacemos aquí pueden ver indicadores laborales esto se actualiza de forma trimestral estos son los indicadores oficiales aquí pueden las empresas tomar un autodiagnóstico y tener una guía empresarial sobre cumplimiento laboral esto es totalmente gratuita más adelante buscamos tener servicios de consultoría quienes quieran ir más lejos y también publicamos algunas de nuestras investigaciones encuestas o también de algunos otros organismos par por ejemplo las medidas sanitarias que las empresas estaban tomando para prevención del COVID publicamos este compendio de prácticas líderes en las relaciones laborales como cuestión de cultura aquí local y alguna otra información importante de salarios de demandas laborales y demás para la radio es www.competitividadlaboral.org correcto 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 y ahorita como parte de este proceso en apoyo de la parte legal y en apoyo también de las empresas y del conocimiento estamos llevando a cabo un foro de normativa laboral de forma virtual el 1 y 2 de diciembre este foro pues tiene como objetivo fortalecer y promover todas las prácticas y cumplimientos legales que se vienen con todo bueno que se vinieron ya con la reforma laboral como se está implementando en que vamos en Chihuahua que ha pasado un poquito también del tema del outsourcing y también mucho sobre el tratado comercial entre México y Estados Unidos cuáles son los diferentes puntos de vista de gobierno federal gobierno estatal panelistas del tratado con Estados Unidos de México con Canadá expertos laboristas también de Canadá de Estados Unidos todos ellos pues reunidos de forma virtual y ahorita aprovechando la tecnología que es facilísimo acceder a estas mentes con mucha experiencia y que puedan enriquecer pues ahora sí que el conocimiento de aquí de la región para hacernos más competitivos para aprovechar las oportunidades que se tengan y sobre todo para cuidar también el cumplimiento que va a ser necesario poner un ojo con todos estos cambios esto es fortalecer a todas esas áreas laborales a las cuestiones a las partes jurídicas laborales recursos humanos en las empresas empresarios directivos principalmente ¿no? Excelente eso es 2 y 3 de noviembre de diciembre perdón y son horarios en la tarde de 2 de la tarde a 6.30 horas de Ciudad Juárez es correcto la página donde se pueden registrar que la estamos viendo aquí en pantalla es www.cl-forovirtual.org cl como competitividad laboral son las iniciales cl-forovirtual.org 2 y 3 de diciembre de 2 a 3 de la tarde tiene un costo de recuperación de 900 pesos y con un precio especial para estudiantes y docentes ¿no? de 400 pesos bajo bajo un código de descuento y tenemos aquí ponentes por ejemplo les comentaba de esta alianza con la Organización Internacional del Trabajo para México y Centroamérica y ellos nos impulsan mucho también a hacer este tipo de eventos y nos apoyan con experiencia conocimiento pues en este caso nos mandan o nos comparten uno de sus especialistas que es el doctor Sergio Pacheau que él es especialista en normativa laboral y convenio 98 él va a estar presentándonos la conferencia de apertura va a estar Lorenzo Roel que es presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex del Consejo Coordinador de Empresaria Nacional el licenciado también Alejandro Encinas titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el doctor Gonzalo Hernández de Icona que él es director bueno fue director fue director de de Coneval y ahorita es director de la Red de Pobreza Multidimensional porque tenemos un panel también en cuestión de salarios Luis Muguiá que es director técnico de la Conasami Alfredo Kuffer que es panelista del T-MEC para México Pablo Solorio que es de la Embajada de Estados Unidos en México especialista en temas laborales y pues así me puedo ir tenemos varios varios especialistas pues ahora sí que internacionales poder decirles excelente nos queda yo creo que unos dos minutos Claudia tu proyecto o el proyecto de desarrollo es con desarrollo económico del comité de competitividad empezó en el 2016 si no me equivoco correcto ya cuatro años ¿cómo has visto la asimilación del trabajo que has venido desarrollando con este organismo de entonces a la fecha en términos de lo que has tenido oportunidad de conocer en el sector laboral de nuestra ciudad pues como siempre creo que hay definitivamente cosas muy buenas de las que no se hablan que las empresas ya están llevando a cabo en responsabilidad social y no responsabilidad hacia la sociedad sino responsabilidad de forma interna ¿no? como empresas hacia sus empleados hacia el medio ambiente y hay muchas cosas que no se hablan eso lo hemos visto y es maravilloso entrar a empresas ejemplo que tenemos multinacionales en la región claro como todos hay de todo y también hay oportunidades y yo creo que con nosotros están alineadas empresas súper ahora sí que conscientes que promueven todas estas prácticas y que a lo mejor te diré no son perfectas pero siempre están intentando mejorar ¿no? y promover esta mejora con empresas que no las que las tienen menos ¿no? que tienen menores posibilidades o menores recursos de hacerlo entonces la verdad que tenemos empresas bastante bastante conscientes y buscamos pues que sí existe ¿no? esta conciencia que muchas veces no vemos así de inicio y que ha sido pues muy muy grato poder expresar con toda la comunidad este pues este desarrollo ¿no? como tú dices poco a poco de ir y luego también desarrollar hace poco el tema del estudio de calidad de vida aquí de la ciudad que ahí estamos en los planes para hacer un evento también contigo y desarrollarlo ¿no? entonces bueno pues anunciaremos más sobre ese sobre ese tema pero que me parece aparte un ejercicio muy interesante que puede ser replicable en el país ¿no? sí totalmente de hecho ya se hizo en Chihuahua este y va enfocado directamente a concientizar lo que son los niveles salariales prestaciones y beneficios hacia los empleados entonces es es muy muy buen ejercicio para tener como base excelente Claudia se nos acabó el tiempo pero te agradezco mucho tu tu presencia este ya ya ahondaremos más pero bueno en términos del evento es cl-foro virtual punto org para que la gente que desee este registrarse y bueno pues participar en este importante ¿no? correctísimo ahí los esperamos la próxima semana este y esperamos ahora sí que que puedan aprovechar ¿no? todo este conocimiento excelente pues muchísimas gracias Claudia seguimos en comunicación y pues nosotros ya se nos acabó el programa así que pues que la pase muy bien mañana va a estar Utec ya tenía el tema y ya se me olvidó ah va a ser Omar Saucedo va a hablar de Cluster Match así que bueno pues estaremos platicando con él el día de mañana aquí en en Solo Negocio Radio pásenla excelente muchas gracias Claudia de nueva cuenta gracias Alejandro buenas noches bye bye